Ay, moreno lindo, ven te quiero ver conmigo Mueve las caderas, baila junto y su sonido Cierra los ojos y déjate ir a llevar, qué rico Bum, 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 hay como pegar corazón Bum, 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 con tanta fuerza y zapasón Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me atormenta el corazón Bum, 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 hay como pegar corazón Bum, 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 con tanta fuerza y zapasón Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me atormenta el corazón Corazón, baila, sí, baila Sigue este ritmo, ahora te voy a llevar Rójame el cuerpo, bailando vas a soñar Ola sensual y ya te vas a encorachar ¡Qué bueno! Pum, 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 hay como pegar corazón Pum, 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 con tanta fuerza y zapatón Pum, 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 ya no entiendo la razón Pum, 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 que me atormenta el corazón Pum, 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 hay como pegar corazón Pum, 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 con tanta fuerza y zapatón Pum, 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 ya no entiendo la razón Pum, 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 que me atormenta el corazón Pum, 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 ay como pegar corazón Esta noche no te voy a perdonar, se ha brotado Bum, 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 hay como pega el corazón Bum, 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 con tanta fuerza y la pasión Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me entormenta el corazón Bum, 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 hay como pega el corazón Bum, 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 con tanta fuerza y la pasión Bum, 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 ya no entiendo la razón Bum, 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 que me entormenta el corazón Bum, 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 que me entormenta el corazón ¡Bum, bum, bum!